¡Humanos! Gracias a vuestra necedad, nos habéis obligado a levantarnos contra vosotros. Fuera los de Nuevo Día, que iban a venir a salvaros. Nos habéis exterminado, nos habéis perseguido, nos habéis utilizado a placer, nos habéis asesinado. Os habéis olvidado que un día fuimos tan humanos como vosotros. Pero ha llegado nuestra hora. Yeles es nuestra. Sí, no corráis todavía, tranquilos. Hay una horda tremenda rodeando la ciudad de zombies hambrientos. Están deseando. Y esta noche, ahora que ya está todo preparado, tendréis que ganaros, ser uno de nosotros, de la hermandad, de los renacidos de la muerte. O morir. Yeles, a partir de hoy, será una ciudad para los muertos, los vivos. Algunos seréis tolerados. Raras excepciones. Yeles es nuestra. No, pero... ¿Ya? Ah, ya. Vale, vale. Nos vamos como la puta.